Vengo de batuco, aquí, porque el batuco ya no se puede comprar. Prefiere pagar una vez a la semana un pasaje de ida, otro de vuelta, alejarse de su comuna, andar cargada, todo pero todo, por encontrar mejores precios. Esta carne me salió 5.800 pesos, antes no, porque yo llevaba cazuela, llevaba un pedacito posta, llevaba panita, cosas así, ahora no. En 12 meses la carne de vacuno subió un 20,8%, el pollo un 13%, el pavo un 7,9% y el cerdo un 0,3% y por eso ahora el intento de Patricia queda en eso, en un intento. Yo hago poroto para dos días, la lenteja para dos días para que me pueda cansar la plata. Una lechuga vale mil pesos, ¿dónde se había visto eso? Yo venía con 5 lucas al principio, después vine con 10 lucas, hoy en día vengo con 20 lucas y quedo corta. Aún antes con 10 lucas compraba bastantes cosas, ahora con 10 lucas que no compra nada. Según el INE, en enero los alimentos aumentaron en un 1,5% su precio, en 12 meses un 6,2%. Obedece principalmente a un tema de inflación importada. Primero un alza en el precio del petróleo que ha encarecido el costo del transporte y también el precio de los fertilizantes. Por otro lado los altos niveles de sequía que están afectando al planeta. En 12 meses el aceite vegetal por ejemplo subió un 17,8%, el pan un 10,3%, el arroz un 8,7%, el azúcar un 8,1%. También aumentó la harina, las pastas, las legumbres y podríamos seguir con la lista. Vengo a comprar algunas cositas como siempre, aceitunas. Uno comprando lo justo para comer, para hacer el almuerzo ahorra en cantidad. Y es lo que hace Juan con su familia, comprar a granel. Nosotros trabajamos a 380 pesos el cuarto de maicena. Si tú vas a cualquier otro lugar, la compras envasada, no baja de los mil pesos. También los condimentos, las legumbres, entre otros. Una forma para que dure más el presupuesto considerando que según los expertos todavía no está tan claro cuando los alimentos dejarán de subir.